Ay, mi mamá, un... Buen día... ¡Vamos, público en la espalda! ¡Facilemos esto! ¡Ven la celuficancia! ¡Ven a acabar! ¡Ven a acabar! ¡Ven a acabar! ¡Todo el rey, todo el rey! ¡Vamos, chingados, chingados! ¡Ven a acabar! ¡Ven a acabar! ¡Ven a acabar! ¡Ven a acabar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!